Ok Bienvenidos Perdona Bienvenidos Ha llegado el día Acata el elegido ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirate! ¡De acuerdo! ¡Va! ¡Mira! ¡Baja! ¡Baja! ¡Sal! ¡Eh! ¡Tú quédate ahí también! ¡Tú quédate! Todo tuyo ¡Bajalo! Vamos a descubrir quién es el elegido ¡Vamos! Aquí no tenéis ¡Aquí no tenéis! Bueno, te toca los 50 globos de agua ¡Chicos! Te toca los 20 ¡Étale! Te toca los 50, turbos de agua ¡Ay! ¡No tenéis! ¡ literatura, grámonos de agua ¡Hasta la hora que le hace! ¡Aquí no tenéis! ¡Aquí no tenéis! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Hasta la hora que les bodecaus! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!